Bien, esta mañana estamos acá ya en nuestra Plaza Mayor del Centro Poblado de Chilín como pueden ver en este momento los trabajadores vienen dándolo el mantenimiento a los pies del gras, ¿no? de esa Plaza Mayor demasiado crecida pero ahí en este momento ya ellos vienen haciendo el trabajo de corte y también recogiendo pues parte de las hojas que caen de los árboles que tenemos en esta Plaza Mayor ahí es lo que viene de ustedes y esto es un trabajo pues que se lo viene ejecutando al día de hoy también se recomendó, veo siempre pues, ¿no? a las personas que visiten en esta Plaza Mayor también tener mucho cuidado con las áreas verdes ya que había un resumbrado y había una persona pues que siempre viene una persona que no se ha conocido completo y eso era lo que originaba los daños y perjuicios en esta Plaza Mayor ojalá que, como digo, ¿no? esta es una muestra de que se tiene que estudiar, ¿no? y acá en estos momentos el personal está trabajando y haciendo el corte de esta área verde, ¿no? y así como seguramente seguramente irán pues todos los espacios verdes que tiene la Plaza Mayor dándole el corte donde requiere esperemos pues que, pues, que se siga cuidando el ejercicio en un ejercicio y darle esta Plaza Mayor para tenerlo mejor vamos a ver, nosotros siempre dando y buscando la información para dar a conocer precisamente la población que tiene que tener cuidado cuando visite esta hermosa Plaza de Armas de Chile gracias 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 gracias